Confío en el Instituto Federal Electoral y al mismo tiempo hago un llamado a todas las fuerzas políticas para que con apego y restricto a la ley electoral nos comportemos el día de la jornada. No tengo duda de que mi partido así lo está haciendo y así lo hará. El sistema que hay hoy, que han puesto el Congreso, los partidos, el Estado mexicano para fortalecer su sistema electoral es un sistema bastante sólido, bastante robusto y yo creo que la gente debe tener confianza en su sistema electoral. Infortunadamente hace seis años se presentaron las dudas y los temores que se generaron. Yo espero que en esta oportunidad eso no va a ocurrir. Señoras y señores, mexicanos todos, de acuerdo a la información oficial, la coalición Compromiso por México encabezará el próximo Gobierno de la República. La postura que asumo es la de esperar hasta que tengamos las actas y todos los resultados. El candidato de la coalición Compromiso por México, el licenciado Enrique Peña Nieto, encabeza las tendencias en ese conteo preliminar. De confirmarse esos resultados en los cómputos que se realizan en los consejos electorales. Y una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación valide la elección de ser el caso, el licenciado Peña Nieto será nombrado presidente electo y a partir del primero de diciembre será el próximo presidente de la República. Se viene a confirmar el resultado que diera a conocer el día de ayer en el conteo rápido de la autoridad electoral, donde queda claramente acreditado que la mayoría de los ciudadanos de nuestro país optaron por la opción que encabezo, que represento y que he hecho un compromiso para que en el respeto a la pluralidad y diversidad de nuestra sociedad democrática ahora trabajemos por realmente llevar a nuestro país a mejores condiciones. Si hay una sola inconsistencia en el acta derivada de un error de captura, derivada de un error del funcionario de mesa directiva de casilla, de cualquier, digamos, proceso que tiene que ver con la debida consistencia en el acta, será resuelta por el Instituto Federal Electoral. El Instituto Federal Electoral respalda el recuento voto por voto y casilla por casilla cuando haya fundamento legal para ello y sólo cuando haya fundamento legal para ello. Indudablemente el recuento que se realiza con apego a la ley contribuye a la transparencia de la elección y a nuestra vida democrática. Eso es lo que esperamos en el cómputo distrital, transparencia derivada del apego a la ley. Tenemos un reporte de que se vaciaron las tiendas de Soriana ayer, hoy, porque se les está pagando a quienes votaron por el PRI a través de esta tarjeta de Soriana. Es público notorio, es un escándalo. Pues si me están regalando dinero, pues ¿quién no lo va a querer? Sería muy tonto no aceptar una tarjeta, aunque fueran 200 pesos, 100 pesos, aunque la primera, la que a mí me regalaron, nunca me dijeron tiene tanto, nada más me dijeron tiene dinero. Me parece que tiene una situación muy complicada López Obrador, porque hace seis años, como bien decías, Telma, la diferencia era muy pequeña. Y los medios de comunicación juegan un papel muy importante, lo están presentando como al perdedor eterno que no está dispuesto a reconocer una derrota, casi como una postura mesiánica. Yo siempre gano, pero los números me dan en contra, yo siempre gano, pero siempre me hacen fraude, yo siempre gano, pero no, y voy a protestar. Y es muy fuerte la campaña respecto de esto, y me parece que todos estos mecanismos de fraude que probablemente existieron, van a ser muy difíciles de demostrar, a menos que pidas una elección, que se haga una elección general otra vez, pero no lo veo. Me parece que esa caracterización de López Obrador que están haciendo, que vos decís muy bien los medios, es para tapar en parte el fraude. Porque hemos visto, digamos, testimonios recién en el informe, lo que yo comentaba antes sobre estas boletas apócrifas, que el FBI las encontró y se las pasó a este Instituto Federal Electoral. Digamos, hay pruebas de que posiblemente haya habido fraude. No se sabe si es un fraude masivo o no, bueno, eso ya es más difícil, como decís, de probar. Lo que sí me parece es que el PAN, el Partido de Acción Nacional, ese sí me parece que está en declinación total. En 12 años de gobierno se sumaron 15 millones de pobres y además, como sabemos, en el periodo de Calderón hubo cerca de 60.000 muertos. Quiero comentarles que varios intelectuales, académicos y abogados demandaron a Calderón ante la Corte Penal Internacional, justamente por crímenes de guerra y lesa humanidad por estos 60.000 muertos vinculados con la lucha contra el supuesto narcotráfico. El otro fenómeno es la vuelta del PRI al gobierno, la vigencia del PRI, pese al deterioro y la forma en que había perdido popularidad cuando llegó Vicente Fox al gobierno. Era la sustitución y parecía una sustitución histórica y el cierre de una etapa. Bueno, en algún sentido, parte de esa etapa por lo menos se ha vuelto a abrir ahora con Peña Nieto, con este cuestionado triunfo, pero triunfo al fin y próximo gobierno que va a encabezar. Los dirigentes del PRI tienen una respuesta respecto de eso. Ellos dicen, nosotros perdimos la presidencia, pero seguimos gobernando en muchos estados, cosa que es verdad. Además, un partido que estuvo durante 70 años en el poder, que manejó el Estado, tiene raíces muy profundas, de todo tipo, pero tiene raíces muy profundas. Incluso una ligación con los valores históricos del PRI, que tiene que ver con la nacionalización del petróleo, porque si bien el PRI ya estaba planteando la apertura, y tanto el PRI como el PAN ahora proponen casi la apertura total de Pemex, la petrolera, hay de todas maneras una historia del PRI que no se borra de la noche a la mañana, me parece. Seguro. Por otra parte, el otro elemento es que Peña Nieto se presenta como una nueva generación del PRI. Sí. En ese sentido, un partido nuevo, dice que son parte de algo nuevo, cosa que todavía en las propuestas no se ve tan claro que haya una transformación. En las propuestas, justamente, pareciera como que es una continuación más del programa del PAN. Exactamente. Que del Pino, o sea, habló de militarización, de no cambiar las políticas de que el ejército combate al narcotráfico, y es más, ha convocado a un jefe del Plan Colombia, Naranjo de apellido, no me acuerdo el nombre, Oscar Naranjo, bueno, un hombre duro, digamos, de política de mano dura, para justamente diseñar su política contra el narcotráfico. Y de hecho, el neoliberalismo también va a continuar, o sea, que no va a haber supuestamente gran diferencia con el gobierno anterior. Sí, tal cual.